Gracias compañero, en este momento me acompaña la doctora Zoyapa Molina del Hospital Escuela. Pues el día de hoy haciéndose público el nuevo plan de contingencia. Doctora, ¿cuáles son los puntos más destacables de este plan? El Hospital Escuela tiene preparado su plan de contingencia en diferentes etapas. La primera etapa se preparó desde el mes de febrero con la posible llegada de casos del COVID-19. En este momento ya cambiamos de plan y este va siendo monitoreado periódicamente porque tenemos que ir adaptándonos al momento que se presente el proceso. En este momento el Hospital Escuela hizo un comunicado a la población en general acerca del manejo que se le está dando al COVID-19 con el propósito de que estos pacientes puedan tener el tratamiento adecuado correspondiente. De otra forma vamos a caer en una crisis que va a ser peor que la virosis nos pueda provocar por el pánico que tiene la población en general al manejo de este problema. El Hospital Escuela está preparado para poder atenderlos en el momento que así lo demanden. Cuando les establecíamos que lo mejor era que los pacientes no acudieran con este problema al Hospital Escuela es previniendo que la demanda de nuestras atenciones es para pacientes que tienen problemas de riesgo hipertensión, diabéticos, cardiópatas, cáncer o nefrópatas. Estos pacientes son los pacientes de mayor riesgo que tienen con el problema de este viral que estamos pasando. De manera que los pacientes que espontáneamente vengan al hospital van a estar siendo evaluados en una carpa que se ha habilitado para ese propósito. El fin de la carpa es evitar hasta lo posible que el COVID entre al hospital. Si por alguna eventualidad algún paciente de los hospitalizados desarrollar el problema se le dará el manejo correspondiente tratando de aislarlo y derivarlo a la institución que lo vaya a manejar adecuadamente. Doctora, se ha hablado de clippers. ¿Estos clippers ya están debidamente equipados para tratar a estos pacientes? El clipper de en medio, que es el clipper que se ha definido como centro de acopio o de recepción de primera etapa del COVID-19, ya está debidamente equipado y preparado. Nos hemos reunido con el personal asistencial, con el personal de apoyo de la clipper de lato de en medio, que es la que va a recibir este tipo de pacientes. Ellos van a hacer un triage para todos los pacientes que lleguen con sintomatología de enfermedad respiratoria aguda, con fiebre y tos seca, y que exista el contacto de que estuvieron con pacientes que vienen de países que tienen casos positivos. Estos pacientes van a ser evaluados. El 80% de los pacientes con el COVID-19 tienen manejo domiciliario. Se hace el aislamiento correspondiente en su casa y de esa manera se debe designar un solo miembro de la familia que va a atender a este paciente, con el propósito de mantener alejado el núcleo familiar y no que haya una contaminación intradomiciliaria. Doctora, se ha hablado de contacto con personas que tenían estos síntomas. Se dice que la paciente que actualmente fue diagnosticada con coronavirus estuvo aquí en el hospital de la escuela. ¿Qué decirle a la población con respecto a eso? Que cuando tengan los síntomas acudan, si hay sobre todo una complicación, acudan a los centros de salud que les corresponden y van a recibir el manejo correspondiente. Lo que sí es bien importante es que no se oculte información. El problema con la señora que vino al hospital y que circuló por parte del hospital es que la señora nunca proporcionó la información que venía de viaje y tampoco que tenía las manifestaciones del COVID-19, sino que se dio hasta el final a través de un interrogatorio que se detecta que ella puede tener factores de riesgo. De manera que ella se le trasladó al Instituto Nacional del Tórax, que nos está prestando la colaboración en este momento y que ha sido designado como un hospital donde pueden ir nuestros pacientes. La paciente está interna en ese hospital, tiene muy buena evolución, su embarazo tiene un curso normal y su problema de hipertensión asociado al embarazo está controlado hasta el momento. Muchas gracias, muy gentil la doctora Suyapa Molina del Hospital Escuela detallando este nuevo plan de contingencia en este centro médico del país. Compañero, con este informe retorno con usted a estudios principales.